Estudiar Proporcionalidad inversa Te saca el libro de cono y te pone a estudiar Venga Hay otras veces en que a más de una magnitud hay menos de otra Por ejemplo, cuanta más velocidad llevo, menos tiempo tarde Cuantas más vacas tengo, menos tiempo me dura la comida Pienso, luego existo O, cuanto más trabajadores, menos tiempo tarde en hacer una obra Una que no tenga el tiempo ¿Cómo? Cuanto más años tengo un coche, menos... ¿Menos qué? Sí Cuanto más años tiene algo Menos dinero vale Entonces, vamos a suponer que tenemos 200 kilos de pienso Tenemos, X van a ser las vacas que tengo E Y lo que le toca comer a cada vaca Entonces, si tengo una vaca La vaca se va a comer los 200 kilos Si tengo dos vacas Las tengo que repartir Le toca a cada una 100 Tengo cuatro vacas Le toca a cada una 50 kilos Si tengo ocho vacas Le toca a cada una 25 kilos Si tengo 10 vacas Le toca a cada una 20 kilos Lo que es constante aquí Es el producto de los dos números Uno por 200 200 Dos por 100 200 Cuatro por 50 200 Y así ¿Vale? Bien Problemas Dos obreros Tardan Cinco horas En construir Una pared ¿Cuánto tardan? ¿Cuántos obreros metemos? ¿Cuántos obreros metemos? Cuatro obreros ¿Cuántos van a tardar? Cinco horas Cuatro obreros Tardan en cinco Cuatro obreros Tardan en cinco Cuatro obreros Tardan en cinco ¿Y ahora cómo se saca la equis de aquí? Pues multiplicando No No Dos partidos Cuando es inversa ¿Cómo? ¿Qué? Dos partidos cinco Igual a X partidos cinco No Que dos partidos cuatro Igual a X partidos cinco Cuando es inversa Se hace lo siguiente Se coge una de las dos Se pone al derecho Como está aquí Y a la otra Se le da la vuelta ¿Ha visto todavía o no? Que es lo mismo que tú haces Dos por cinco Partido cuatro Claro Esto que están en línea Partido el otro Y me queda El cinco pasa multiplicando Y aquí sería Dos por cinco Partido cuatro Diez partido cuatro Que es dos coma cinco ¿Eso sería dos días y media? Sí No Dos horas y media La mitad Diez vacas Se comen El pienso En Cinco días ¿Cuánto tardarán Veinticinco vacas? Diez vacas Cinco días Veinticinco vacas Sería Diez partido veinticinco Y X partido cinco Sería Diez partido veinticinco Y este se le da la vuelta X partido cinco Y queda Cinco por diez Cincuenta partido veinticinco Que es dos O David Lo mismo que es Cuando es una relación Inversa como esta Es este por este Partido este ¿Vale? Cuando es directa Es en cruz Por el otro que quede Y cuando es inversa Es línea Por el que quede Es en cruz Es en cruz Es en cruz